En este vídeo te voy a explicar la proporcionalidad directa. ¡Empecemos! Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una de ellas la otra lo hace en la misma proporción o si al disminuir una de ellas la otra lo hace en la misma proporción. Vamos a ver un ejemplo. Si yo con dos monedas me compro un pastel, si tengo cuatro monedas me voy a comprar dos pasteles y con seis monedas me voy a comprar tres pasteles. Es decir, son directamente proporcionales porque al aumentar el número de monedas aumento el número de pasteles. ¡Fácil! Vamos a completar ahora una tabla de proporcionalidad directa. Me dicen que un pastel cuesta dos monedas. Ahora me quiero comprar tres pasteles. Fíjate bien, de uno para que me dé tres he multiplicado por tres. Luego abajo también tengo que multiplicar por tres. Y dos por tres son seis. Es decir, que tres pasteles cuestan seis monedas. Ahora tenemos el ejemplo que tengo diez monedas. Si te das cuenta, de dos a diez he multiplicado por cinco. Si multiplico por cinco, arriba también tengo que multiplicar por cinco. Y una por cinco es cinco. Luego con diez monedas me puedo comprar cinco pasteles. ¡Fácil! Para el último, si te das cuenta, hemos multiplicado por diez del uno. Para que me dé un diez he multiplicado por diez. Luego abajo tengo que multiplicar también por diez. Y dos por diez son veinte. Es decir, que diez pasteles cuestan veinte monedas. Vamos ahora con algunos problemas. Lo primero, leerlos. Un ciclista recorre veinte kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en seis horas? Planteamos las unidades kilómetros y horas. Me dicen que veinte kilómetros los hace en una hora. ¿Y cuántos kilómetros va a recorrer en seis horas? Lo primero es pensar si la proporcionalidad es directa. Al aumentar el número de horas, el número de kilómetros lo va a aumentar en la misma proporción. Luego la regla de tres es directa. Escribimos las unidades en forma de fracción. Y ahora solamente tenemos que multiplicar en cruz. El número de kilómetros será igual a veinte por seis y luego dividimos entre el número que nos queda. Veinte por seis son ciento veinte y ciento veinte entre uno, ciento veinte. Luego la solución es que recorre ciento veinte kilómetros en seis horas. Vamos con otro problema. Tres chocolatinas pesan noventa gramos. ¿Cuánto pesan dos chocolatinas? Lo primero es escribir las unidades. Por un lado chocolatinas y por otro lado gramos. Y escribimos que tres chocolatinas pesan noventa gramos. Dos chocolatinas pesarán... Vamos a pensar si se trata de una proporcionalidad directa. Al aumentar el número de chocolatinas, el peso en gramos nos aumenta en la misma proporción. Luego se trata de una regla de tres directa. Escribimos en forma de fracción y multiplicamos en cruz. El número de gramos será igual a noventa por dos y dividimos entre el número que nos sobra, es decir, entre tres. Noventa por dos son ciento ochenta y ciento ochenta entre tres, sesenta. Dos chocolatinas pesan sesenta gramos. Fácil. ¡Nos vemos!